A lo largo de una entrevista otorgada a punto final, Mónica Delta le preguntó a Benji Espinosa, abogado del presidente, si Pedro Castillo Terrones recibiría a la Comisión de Fiscalización y Contraloría en Palacio de Gobierno para que le hicieran el cuestionario en calidad de investigado. Al respecto, el abogado Espinosa señaló que le recomendó al mandatario que no los reciba, a pesar de toda la voluntad de colaborar de parte del presidente, porque una declaración debe ser la concreción del derecho a ser escuchado con objetividad debido a proceso e imparcialidad si no es pura formalidad. Para Mónica Delta era una mera formalidad que el presidente dijera que estaba dispuesto a colaborar, que le hicieran las preguntas que quisieran y ser también parte de la representación judicial y política, pues el Congreso es un ente político ya sea que el presidente esté denominado como testigo o investigado. Sin embargo, el abogado puntualizó que él se refería a la apariencia del debido proceso porque se tenía una declaración del titular de esa comisión, Héctor Ventura, quien aseguró que se tenían pruebas contra el jefe de Estado, además de que el día lunes tomarían la declaración y el miércoles presentarían el informe final. En esa línea, Espinosa aseguró que la idea era muy clara. Dicha comisión ya tiene listo el informe. La citación al presidente es una mera formalidad, una pantomima para hacer ver que existe un debido proceso cuando no lo hay. Tras esto, la periodista le preguntó cuál había sido la respuesta del presidente ante esa sugerencia, por lo que el abogado le contestó que esperaba que lo escuche, atienda su recomendación y haga lo que está sugiriendo desde el punto legal. Finalmente, Benji Espinosa aseveró que todo esto no es percepción, son hechos. Hay un presidente de comisión que ya dijo que el día lunes tomarían la declaración y el miércoles lo condenaría a través de su informe final. Está ya con nosotros el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa, para ser persistos en lo que mañana podría ocurrir en Palacio y Gobierno. ¿Cómo está, doctor Espinosa? Mónica, muy buenas noches. Primera pregunta es, ¿va a recibir mañana la Comisión de Fiscalización el presidente de la República en Palacio y Gobierno para que le hagan, digamos, el cuestionamiento, el cuestionario, como investigado? He recomendado como abogado del presidente que no los reciba y voy a expresar las razones de por qué. En primer lugar... Le ha recomendado porque le ha pedido el presidente esa recomendación en el sentido siguiente, es decir, le ha dicho, ¿debo o no debo ir, doctor Espinosa? Esa es la pregunta que le ha hecho el presidente Castillo. El presidente lo que ha dicho es, doctor, tengo toda la voluntad de colaborar y se reconoció en el oficio donde se dice, vengan para Palacio y tomen mi declaración. Pero posterior a eso, fue un martes 21 de junio, se le pide a la Comisión de Fiscalización, están tratando como investigado al presidente, entreguen todos los documentos y toda la información. Pero vamos primero a por qué usted le recomienda que no reciba la comisión. Primer punto, porque una declaración debe ser la concreción del derecho a ser oído, del derecho a ser escuchado, con objetividad, con imparcialidad, con debido proceso. Cuando eso no existe, entonces la declaración es una mera formalidad. Dos razones. Entonces, es una mera formalidad que el presidente Castillo diga, estoy dispuesto a colaborar, a que me preguntan lo que quiera y a también ser parte de la representación, no solamente judicial o en este caso política, porque el Congreso es un ente político, ¿no? Entonces, voy a responder, sí, de testigo e investigado, pero tienen ustedes unas preguntas que yo puedo absolver. Sí, pero me refería a la apariencia de debido proceso, porque primero, tenemos una declaración que brinda el presidente de la Comisión, Héctor Ventura, al comercio, 22 de junio de 2022, dice, primero, tenemos no solo dichos, sino pruebas contra el presidente, y segundo, lo más grave, dice, el lunes tomamos la declaración del presidente, y el miércoles, dos días después, presentamos el informe final. Entonces, acá, permíteme cerrar la idea, Mónica, la idea es muy clara y muy concreta, hechos y no palabras. Entonces, la comisión ya tiene listo el informe, y la citación al presidente es una mera formalidad, un mero ritual, una pantomima para hacer ver de que habría debido proceso cuando no hay. La intercepción del abogado, desde el punto de vista penal, pero usted, cuando le recomienda eso al presidente, el presidente, ¿qué le ha dicho? ¿Voy a seguir su recomendación o voy a hacer lo que yo creo, que es presentarme con la comisión y responderle? Yo espero, como en todos los casos, espero que mis clientes no solo me escuchen, sino me oigan y puedan atender mi recomendación, que es desde el punto de vista jurídico. ¿Se quedó callado cuando usted le dijo eso? O sea, ¿no le dijo absolutamente nada? Yo lo que te puedo decir, Mónica, es que espero que el presidente tome mi recomendación, haga lo que estoy sugiriendo, desde el punto de vista legal, porque honestamente, todos los hechos, esto no solo es percepción, son hechos, son datos. Un presidente de la comisión que dice, el lunes tomo la declaración y el miércoles lo condeno, ¿qué cosa es eso? Porque yo estoy absolutamente seguro, Mónica, de que el miércoles va a haber una... Bueno, lo ha dicho lo condeno, lo que ha dicho es que... Va a emitir su informe. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿y para qué quiere la declaración del presidente un lunes y el miércoles ya la tiene lista? Pero, ¿qué pasa si tienen los indicios necesarios como para hacerle las preguntas correspondientes y se espera, evidentemente, que el presidente pueda llenar esos vacíos que pueda encontrarse en esas preguntas? Es que, precisamente, acá está. Uno lo hace en la medida, primero, que la Constitución no obliga al presidente a comparecer a este tipo de comisiones, y lo ha dicho la propia Comisión de Constitución en dos opiniones consultivas. Eso es lo primero. Ya. Ahí yo tengo una mirada que no es de un abogado, sino de una periodista. Cuando ustedes han planteado el tema de tutela de derechos, que era para anular esta investigación, ¿qué cosa le dice en los argumentos el juez? Entiendo que dice, en otras palabras, que el artículo 117 de la Constitución no le da a un presidente permiso para delinquir, no lo dice de esa manera, pero, digamos, sustrayendo la idea central. Y lo que es importante en ese artículo 117 es que no se hostilice al presidente, pero que sí responda ante hechos concretos. O sea, por eso es que rechaza, digamos, esta tutela de derechos. Pero también hay que decir que el señor juez lo que hace es retroceder el tiempo y convertirse en un constituyente. ¿Por qué? Porque le hace decir una cosa que el constituyente no dijo. Le hace decir a la Constitución en el 117 que cuando hay razones, no es cierto que justifiquen, sí se le puede investigar. Y la pregunta es, ¿qué clase de razones son esas? ¿Son coyunturales? ¿Son situacionales? El abogado del presidente, yo entiendo que tiene que usted ejercer su defensa y argumentar, digamos, de donde tenga la posibilidad de argumentar legalmente. Pero, si está mal el congresista, si está mal el juez, si está mal el Ministerio Público, entonces quiere decir que, en fin, usted lo que está haciendo es juzgar que todos los estamentos de esta investigación están mal. Y a veces no necesariamente es la respuesta positiva. Lo que pasa es que no porque más instituciones puedan ir en un sentido. Esto no es un asunto aritmético de cantidad, esto es un asunto de legitimidad. ¿El Ministerio Público ha violado la Constitución? Sí. ¿El juez se ha equivocado cuando ha dictado su resolución? Sí. Y por eso es que, en garantía del derecho a recurrir, vamos a apelar esa resolución que está equivocada de cabo a rabo, en todos los extremos. Y acá hay que decir algo más que es importante. Lo que pasa es que hay que atender a los hechos, no a las percepciones. Y el hecho muy concreto es que el señor Ventura, lamento decirlo, ha adelantado opinión. Está poniendo en evidencia que la Comisión Ventura, la Comisión de Fiscalización, no busca la verdad, no actúa con objetividad, no actúa con imparcialidad. Lo que busca es levantar cargos, con o sin la declaración del presidente. Luego, para que digan en su narrativa, escuchamos al presidente, pudo ser oído. Aparentemente, no solamente es una percepción. La investigación que tiene que ver con el Ministerio Público es que hay una serie de indicios que apuntan hacia el presidente de la República, digamos, en estamentos distintos. Y justamente, el presidente de la República, más allá de que usted sea un buen abogado y lo defienda a capa y espada, lo cierto es que también tiene que responder ante la ciudadanía sobre esos cuestionamientos. Por eso, digo yo, si el presidente piensa que esa respuesta puede ayudar precisamente a esclarecer los hechos, ¿por qué no hacerlo? Entiendo que han pedido reprogramación de fecha. ¿Van a pedir una reprogramación de fecha o simplemente va a salir el presidente o el secretario o usted aquí diciendo que mañana no recibe a esta comisión? Lo que he recomendado, y quiero ser absolutamente prístino en mis palabras, es que no se reciba la comisión porque la comisión no garantiza debido proceso. La comisión no actúa con justicia, sino con ajusticiamiento. Ahí está la razón objetiva, los datos concretos, los hechos que sirven a finalizar. La comisión va a presentarse en Palacio de Gobierno mañana, es lo que ha dicho. Se verá si es que el presidente atiende mi pedido, entonces tendrá que comunicar y entonces ya no habrá necesidad de que la comisión vaya. ¿Usted tiene duda que atienda o no su pedido? Yo creo que va a ser atendido mi pedido. El presidente escucha recomendaciones de su defensa, ¿no es cierto? Porque acá hay que ser claros, el presidente ya está sometido a una investigación y la propia comisión cuando lo cita al presidente dice estos hechos ya los conoce la Fiscalía de la Nación. En otras palabras, hay una persecución múltiple y se configuraría lo que dice la Constitución, 139.2. Ninguna autoridad congresal puede abocarse a una causa en trámite, que ya conoce la Fiscalía. Si el presidente finalmente no sigue su consejo y recibe la comisión, usted va a estar con él, me imagino. Sí, claro. Ejerciendo su defensa técnica o formal como corresponde. Usted también ha estado en la Fiscalía de la Nación. También. Y finalmente, digamos, se habla de un centenar de preguntas, pero se habla también, porque no se sabe a ciencia cierta, si el presidente ha respondido o ha sido, digamos, muy escueto en señalar, no recuerdo, no tengo yo el conocimiento. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco. Sin entrar a los detalles que el velo de la Reserva de la Investigación, el 324, me lo impide, pero sí puedo decir lo siguiente. El presidente contestó todas las preguntas, pudiendo ejercer su derecho a guardar silencio, nunca ejerció ese derecho, constitucional y convencional. Segundo, ¿ha habido respuestas con detalle? Sí. ¿Ha habido respuestas concisas? También, porque la naturaleza de las respuestas depende de la naturaleza de las preguntas. Y los temas están vinculados a las investigaciones que se están haciendo, estamos hablando de Zarratea, de Puente Tarata. Están vinculadas básicamente al caso Puente Tarata. Puente Tarata. Sí. Muy bien. ¿Fueron 100? Alrededor de 100, creo que un poco más. Muy bien. ¿Llevó pruebas, documentos el presidente o solamente su palabra? No, declaró, ha declarado, ha señalado, ha contestado, ha dado su versión sobre todo lo que se ha preguntado y sobre una información muy concreta se dijo que se iba a remitir en su momento a la Fiscalía. ¿Por qué no podría ser exactamente lo mismo en la Comisión de Fiscalización? Ah, porque ahí viene una razón elemental. Primero, porque si el hecho ya lo está investigando, por el momento, porque todavía no hemos cerrado la discusión de la tutela, la Fiscalía de la Nación, entonces, esa es la Fiscalía de la Nación a la que corresponde indagar, no al Congreso. Muy bien. Entonces, bueno, parece no tan cierto que él está dispuesto a hablar en todos los niveles para responder, que es lo que ha señalado en una de sus intervenciones. Pero en todo caso, usted es su abogado defensor. Claro, Mónica. Entre los otros tres que tiene, ¿no? Porque son cuatro representantes. Sí, pero yo quiero aclarar que el presidente tiene que hacerlo siempre dentro del marco jurídico. Fuera del derecho, no. Bueno, pero estamos hablando, ya volvemos, ¿no? A toda la cadena jurídica, pero también el Congreso es un poder del Estado y tiene que, más allá de que a uno le guste o no le guste, tiene que ser respetado. Por el presidente de la República, porque es parte del marco constitucional. Y el Congreso no es una isla a la que la Constitución no vincule. Tiene que ser el legislativo el primero en respetarlo. Muy bien, vamos a ver si sigue su recomendación o no. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Mónica. Y tú que apenas de la contundente entrevista entre el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa, y la periodista Mónica Delta, en donde él señala que la Comisión de Fiscalización y la Contraloría quieren hacer parecer que existe un debido proceso, déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!